Este canal está patrocinado por Zacatrus. ¡Bienvenidos a Freaky Guías! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Aquí estamos acompañados hoy de gran Carlos Ferrer. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido a Freaky Guías. Muy bien. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Bueno, pues aquí está Carlos. Hoy va a hablarnos, Carlos, no solo de Tierras Quebradas, sino de una campaña que va a empezar... Bueno, cuando grabamos este vídeo, mañana, cuando la invitamos a saber, se lo veréis vosotros, ¿vale? Tómalas abajo en la caja de comentarios. Os voy a dejar el enlace directo a la campaña para que podáis entrar y enlaces interesantes. Pero hoy, Carlos nos va a hablar de su juego, de esta campaña y de muchas más cosas. ¿Verdad, Carlos? Bueno, Carlos, preséntate. Yo hablo de lo que tú me digas. Preséntate, Carlos. ¿Quién es Carlos? ¿Quién es Carlos Ferrer? Vale, pues, bueno, así profesionalmente, yo, bueno, soy periodista, soy de Valencia y, bueno, por los últimos años he estado viviendo en la República Checa, donde he trabajado o estoy trabajando todavía en excedencia, en Radio Praga Internacional. Y, bueno, pues, una de mis grandes aficiones o mi mayor afición son los juegos de rol. A los que volví hace unos 3 o 4 años o unos 4 años aproximadamente, después del parón este largo que a veces tenemos los roleros, ¿no? De que nos pasamos 10, 15 años sin jugar y luego volvemos otra vez a los 40. Y, pues, a mí me pasó lo mismo y, bueno, surgió, bueno, a mí me surgió la cabeza la idea de, pues, de hacerme un juego de rol. Tenía ideas de lo que quería hacer. Y, pues, a partir de ahí, pues, empecé a convertirme poco a poco en un autorrolero en mi tiempo libre. Y, pues, conseguí publicar, he publicado varias cosas y, bueno, pues, digamos que ahora, pues, mi actividad secundaria es la autoría de materiales roleros, juegos de rol y todo eso. Entonces, pues, más o menos yo creo que ese soy yo. Bueno, pues, ahí tenéis a Carlos. Y hoy viene a hablar de muchas cosas, pero la principal es que empiezas una campaña de financiación, pues, en breve, o empezará ya cuando veis este vídeo, ¿verdad? Sí, sí, pues, se trata de la primera campaña para Tierras Quebradas. Tierras Quebradas es el primer juego de rol que, bueno, el primer juego de rol que escribí, aunque no es el primero que se publicó. Y es el que le tengo más cariño, evidentemente, mi ojito derecho, mi hijo preferido. Y, bueno, la línea está en marcha y ahora, pues, después de un año de su publicación, pues, se va a lanzar en Verkami la primera campaña para el juego, que se llama La llamada del deber. Y, bueno, pues, igual que el juego, se va a financiar en crowdfunding a través de Verkami. Entonces, nos esperan unas semanas intensas ahora a ver cómo se financia, si se van cumpliendo los estrés goals. Y también, pues, es una manera de ver el pulso de la línea, del interés que está creando la línea durante todo este año y cuál va a ser la reacción de la gente, ¿no? Bueno, estoy enseñando ahora la campaña anterior, ¿no? Que fue financiada. Bueno, por aquí, proyecto crowdfundado el 1 de diciembre de 2020 pone, ¿no? Sí. Y, o sea, en plena pandemia, ¿no? Pues, mira, yo al principio, cuando salió en plena pandemia el tema, yo pensaba, bueno, nos vamos a estrellar porque ahora la gente, bueno, pues, no tiene dinero, es una situación insegura. Pero, bueno, al final no fue tan mal porque coincidió que como la gente o la mayor parte de los raros estábamos confinados y teníamos muchísimo acceso a internet, pues, al final la exposición de la gente a la campaña de marketing o a la campaña de Verkami fue mayor y la verdad es que yo estoy contento con el resultado. Al final tuvimos unos 250 mecenas únicos y se cumplieron casi todos los estrés goals, menos el último. O sea, que al final salió, saltó bastante bien. Sí, realmente el rol online yo creo que salvó un poco la vida a muchos roleros, ¿eh? Porque, vaya, a mí personalmente, yo siempre lo digo, pero a mí el rol online, yo no he jugado mucho online, lo reconozco, pero el rol online me salvó. Y, bueno, pues, empezamos si quieres y explicas un poco qué es Tierras Quebradas, ¿vale? Y después ya pasamos a ver, a ver un poco qué ofrece o qué va a traer esta nueva campaña que empiezas, pues, ya. Y así, pues, la gente que no conozca Tierras Quebradas, pues, puede saber un poco qué es Tierras Quebradas. No sé si hay un momento aquí, la campaña anterior, pero, bueno, comenta tú si quieres y ahora vuelves, comenta tú que Tierras Quebradas y vuelvo a poner de nuevo la campaña si quieres. Vale, pues, así rápidamente, ¿vale? Pues, Tierras Quebradas es un juego de rol que está inspirado en las obras de fantasía del escritor británico Michael Moorcock. El tema del multiverso, la lucha entre la ley y el caos, los dioses que tratan a los mortales como peones para cumplir sus guerras, todos esos temas, ¿vale? Pero, claro, es un mundo original completamente con sus propios personajes, su propia metatrama y sus propias características, ¿no? Pero, bueno, está inspirado en ese tipo de fantasía. Entonces, no es el tipo de fantasía, es una fantasía medieval, pero no es el tipo de fantasía clásica de elfos enanos, etcétera, ¿no? Que nos podemos encontrar en otros juegos de rol, sino que es algo un poco diferente, ¿vale? Eso en cuanto, bueno, en cuanto a ambientación, pues, nos vamos a encontrar interpretando a todo tipo de héroes y de personajes de las Tierras Quebradas que, pues, se encuentran en esa situación de que los dioses están luchando sus guerras y ellos, al fin y al cabo, pues, son sus figuritas, sus peones, sus víctimas y sus héroes, ¿no? Y, entonces, todo trata un poco sobre eso. Se viven, pues, las aventuras que se viven en juegos de fantasía, pero todo este tema del conflicto eterno entre la ley y el caos está de fondo, ¿no? En todas las historias. Y el tema del multiverso, los distintos planos, los demonios, los artefactos de la ley y todo eso. ¿Vale? En cuanto a sistema de juego, Tierras Quebradas es un sistema clásico, es un sistema clásico de habilidades, pero tiene cosas, tiene elementos novedosos, tiene incorporaciones narrativas en algunos aspectos, el tema de la interpretación de los personajes está ligado mecánicamente a cómo funciona el juego, hay una serie de metamonedas también que añaden chicha, añaden cierta complejidad y ciertas cosas específicas del sistema de juego y, después, cómo está enfocada la magia y el combate, también tiene elementos novedosos. Por ejemplo, el combate en Tierras Quebradas son tiradas enfrentadas y el turno no funciona exactamente con ataques y defensas como pasa en otros sistemas de combate complejos, ¿no? Pero, así, en definitiva, pues, para... Es un juego que tiene una base simulacionista y más clásica, digamos, pero con elementos modernos, ¿no? Con cosas de... Incorporando las novedades que han ido apareciendo en los juegos de rol, pues, en las últimas dos décadas, ¿no? A pesar de que tiene ese sabor. En cuanto, como estamos viendo, pues, el apartado gráfico de las ilustraciones se ha encargado Daniel Jimbert, que es una persona conocida en el mundo de la ilustración rolera, ¿vale? Y todo el diseño del juego está muy cuidado, ¿no? Y yo diría que, también, una base importante que tiene el juego es que es un juego que está muy vivo porque, durante la campaña de financiación, se financiaron también dos suplementos, como add-ons, y que están ya en el mercado, se pueden comprar, son suplementos de aventuras. Y, después, cada dos, tres meses, yo me encargo, personalmente, de sacar un fanzín digital gratuito que se llama Intervención Divina, donde aparecen aventuras, ayudas de juego, ampliaciones de la ambientación, que está abierto a colaboraciones, pues, ahora en los tres últimos números se ha publicado una campaña por partes de Xavier Correro. Entonces, la línea está viva y están saliendo cosas continuamente, ¿no? Y, digamos, que ahora la campaña está en Verkami, pues, es también la apuesta de la editorial para continuar la línea y que tenga material. Pues, joder, interesantísimo. Como el mundo, entonces, es 100% creado por ti, ¿no? Sí, sí. Claro, hay elementos que, por ejemplo, la gente que haya jugado en los 90, Elric o Stonebringer, pues, le va a sonar, pues, el tema de los dioses de la ley, los dioses del caos y tal. Eso sí que, digamos, o sea, está inspirado, pero todo lo demás es original, es decir, todos los personajes, los dioses que aparecen, las naciones que forman las tierras quebradas, todo es original, por supuesto. No podía ser de esta manera, si no me habría metido en un tema de derechos de autor. Y llevas muchos años con la idea de este mundo, o sea, ¿de cuándo? Porque, claro, el juego, aparte que, bueno, haz de preguntar el sistema, pero lo que es la idea del mundo, ¿desde cuándo, más o menos, le traste a idearlo? Pues, coincidió, pues, eso, con mi vuelta a jugar a Roll, y me dije, ostras, yo, bueno, claro, todo comenzó porque uno de mis juegos favoritos es Stonebringer, ¿no? O era Stonebringer cuando jugaba en los años 90, ¿no? A Roll. Entonces, pues, yo creo, bueno, lo que pasa es que me parecía que el sistema había envejecido y digo, ostras, yo le podría, lo podría hacer un hack, ¿no? Y de eso fue creciendo y se convirtió en un juego por sí mismo, pero, claro, al final, los derechos de autor, incluso llegué a escribirme con el representante de Michael Mulcock, ¿no? Pero me dijeron que no estaban disponibles, ¿no? No es que costaran X dinero, simplemente que no estaban porque había otra empresa que ya los tenía. Entonces, dije, pues, mira, yo, como he creado todo un sistema de juego y tal, lo que voy a hacer es ponerle un mundo mío, totalmente original, a mi manera, y voy a utilizar el sistema de juego y las mecánicas que había planteado para este juego anterior, ¿no? Entonces, digamos que Tierras Quebradas es como, es un juego que está hecho a partir de las cenizas de un juego anterior y, bueno, y a partir también después de haberse pulido mucho con una serie de testeos y haberse jugado durante bastante tiempo, ¿no? Sí, que no solo eso, no solo los testeos, que ya estamos hablando de un juego que lleva ya mucho tiempo en el mercado y que había mucha gente que lo ha jugado, obviamente también, ¿no? Sí, sí, lleva, bueno, se financió, como hemos visto, en 2020, salió, o sea, se publicó, llegó a tiendas en noviembre del año pasado, 2021, y, bueno, entonces, pues, ya lleva prácticamente un año en el mercado, salió. Ok, claro, ese año que estuvo para entregar, pues, los mecenas tenían el PDF y se jugaba un poco, ¿no? Pero ahora, digamos que a partir de noviembre del año pasado es cuando, cuando, digamos, ya está, ¿no? Ahí en la tierra. Vale, entonces, en cuanto al sistema, entonces, al final, dirías que es una evolución del BRP, pero mucho más evolucionada. No es un BRP, digamos que, o sea... Aunque no sea un BRP, digo evolución, ¿no? Ha dicho cenizas y me recuerdo a Stonebringer y tal, sí, ¿no? Sí, vale. El espíritu del juego de cómo funciona puede recordar al BRP por el tema simulacionista de que, sobre todo, Tierras Quebradas lo que intenta es ser verosímil en las situaciones. Que las cosas que están pasando, a pesar de que haya magia y hay todo esto, que sean creíbles desde el punto de vista de que, bueno, si te caes de 15 metros de altura, pues, lo mal es que te mates, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, tiene esa base. Pero la tirada básica no es porcentual, sino que recuerda mucho más. Yo la basé en el interlock de Ciebrepun 2020. Es decir, se tira un dado de 10 más habilidad y el resultado tiene que superar un umbral de dificultad de 10, 15, 20, 25, ¿vale? Y el 10, si sale, el 10 explota y puedes realmente llegar a resultados mucho mayores, ¿vale? Digamos que la base de la tirada básica viene del interlock. Lo que pasa es que el interlock tiene eso y ya está. Porque los atributos son diferentes a los del interlock. Las habilidades, o sea, no sacas una pifia cuando sacas un 1, como pasaba. O sea, tiene cosas diferentes y después, pues, hay un sistema de metamonedas y de otro tipo de mecánicas que ya no vienen de ahí. Pero la tirada básica, y para mí era muy importante que fuera hacia arriba, que no fuera un resultado como el porcentual, y que te permitiera hacer tiradas enfrentadas. O sea, todo el juego está muy basado en sacar más que el adversario. Tanto en combate como, ¿vale? O superar dificultades. Eso para mí era importante. En un sistema porcentual, la aplicación de dificultades o el enfrentamiento con un adversario es más complicado de hacer. Se puede hacer, pero al final complicas el sistema cuando lo intentas. En cambio, con un sistema de un dado de 10 más habilidad, es mucho más sencillo. Es lo que pretendía. Y, de hecho, dirías que precisamente tu juego viene a llenar un hueco que igual faltaba en la época actual. No solo de ambientación, sino de estilo de juego. Porque, claro, cuando estás comentando todas las cosas, yo como, ya sabes, como que me dedico, me reseño muchos juegos, pasan muchos juegos por mis manos y demás, me pongo, intento, digamos, encasillarle un tipo de juego actual. Y, realmente, lo que has dicho de ambientación me recuerda mucho a Stonebringer. Y, claro, lo que comentas así puede recordar a otros juegos. Pero tu juego en sí viene a rellenar un nicho que muchos jugones pueden pensar que, narices, necesitábamos este juego, no lo teníamos. Pues me gustaría pensar que sí. Me gustaría pensar que sí. O sea, sobre todo, el juego Terras Quebras es un juego a mi gusto. Entonces, a mí, por los juegos modernos y las mecánicas y las innovaciones narrativas que ha habido, me gustan. Pero a mí, en el fondo, me gusta esa verosimilitud que tienen estos juegos más clásicos. O incluso el grado de complejidad que tienen. Y, aunque Terras Quebras no es un juego con un alto nivel de complejidad, de dificultad, sí que tiene diferentes subsistemas. Tiene un sistema de magia que tiene su chicha. Tiene un sistema de combate que tiene su chicha también. Entonces, a mí todo eso me gusta. Y yo creo que, claro, que ofrece algo diferente porque permite jugar un juego con unas mecánicas de cierto nivel. Es un manual de 350 páginas. Tiene una ambientación detallada. Gran parte de la ambientación es esa. Y yo creo que con esta óptica de sistema no hay tantos juegos actualmente en el mercado español que tengan esa perspectiva del juego de rol. O sea, suelen ser cosas mucho más clásicas o cosas mucho más modernas. O bien ir por el lado más ludista de los juegos de rol. Entonces, yo creo que Terras Quebras tiene también su nicho. Y yo creo que la aceptación que ha tenido también viene de parte de eso. Pues muy bien. Pues nada, eso es Tierras Quebradas. Lo que vamos a hacer ahora, si quieres, es hablar qué viene ahora de Tierras Quebradas. Porque es justo lo que va a empezar ahora en campaña. Vale, pues la llamada del deber es una campaña corta. Es una campaña que está dividida en cinco capítulos. Y cada capítulo más o menos se podría jugar. Si son sesiones de mesa de estas de cuatro horas, pues podrían ser dos o tres sesiones. Es una campañita, bien. Tendrá entre 80 y 100 páginas aproximadamente, lo que se calcula por número de palabras. Y se trata de, el argumento de la campaña es que los personajes jugadores van a buscar a una persona, a Pablo Bocaferro, que es una persona que ha desaparecido porque se ha marchado. O sea, ha querido dejar sus obligaciones, su familia, su vida. Y se ha ido, lo que pasa es que es necesario porque él pertenecía a una organización secreta dentro del patriarcado. El patriarcado es una nación de las Tierras Quebradas, una teocrática. Y él pertenecía a una organización conspiracionista, secreta. Y lo necesitan. Lo necesitan y los personajes jugadores están involucrados con, o deberían estar involucrados con esa organización y van a buscarlo. Entonces, la campaña es la historia de la búsqueda de esta persona y de seguir sus pasos, de averiguar dónde ha estado y poder llegar hasta el siguiente lugar donde ha estado y ver realmente por qué se fue, qué es lo que ha estado haciendo. Y, claro, durante el viaje, pues, hay una serie de complicaciones que se van encontrando en los diferentes lugares. Y también, pues, hay como antagonistas flotantes que también tienen el mismo objetivo que los personajes y que van a competir con ellos. Entonces, tiene todos los elementos para poderse jugar. Aunque es episodica, cada capítulo se puede jugar de una forma bastante abierta. Cada capítulo no es un railroad, sino que hay muchas posibilidades. Te ofrecen por una ciudad o una región. Y los jugadores empiezan a moverse ahí hasta que encuentran la clave para poder llegar al siguiente capítulo. Entonces, digamos que hay unos cuellos de botella, pero cada capítulo de por sí es bastante abierto. Y otra característica interesante de la llamada del deber es que explora mucho la ambientación. O sea, prácticamente aparecen todas las facciones divinas, la ley, el caos, los elementales, ¿no? Los antepasados, que es una... Todo aparece en la campaña de alguna u otra manera. Y también los escenarios donde se desarrollan. La campaña va hacia lo salvaje. Comienza en una ciudad y va a terminar en la jungla y en cosas muy alejadas de la civilización. Entonces, también es un camino de exploración hacia las zonas menos conocidas y menos exploradas del mundo. O sea, se podría decir entonces que esto es como la primera gran campaña de Tierras Quebradas, ¿no? Que va a salir ahora mismo en Berkami. Bueno, cuando dices que eran campañas, suena a la gran campaña de Pendragón, ahí de estar jugando años. O sea, es una campaña cortita. Pero digamos que es el... De momento es el producto más ambicioso que ha salido de Tierras Quebradas porque ya te ofrece una continuidad de juego, ¿no? Te ofrece una campaña que después cuando se termine se puede continuar, ¿no? Van a seguir pasando cosas y se puede continuar libremente. Entonces, es el... Digamos que el primer producto grande de la línea. Porque además has dicho que teníamos muchas aventuras, no solo en el newsletter que sacas bimensualmente, has dicho, ¿no? Cada dos meses. Bueno, ahora es trimensual. Comenzó bimensual, pero dije... Bimensualmente. Bueno, había dicho, como va a ser una 4 entre 80 y 100 páginas. Y si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, creo que las palabras, no sé si van por 50.000 o así. No estoy seguro ahora. 51.000, me parece. Vale. ¿Y qué opciones va a tener la campaña? ¿Va a poder comprarse también el libro base? ¿Otras opciones? Como suele hacer Edition State, en el Verkami, pues habrá packs donde te puedes comprar la campaña, te puedes comprar el manual básico y la campaña. Y supongo que habrá un pack completo para comprarte toda la línea y algunos packs de comprarte la pantalla y la... Algo así habrá. Pero no va a salir la campaña sola, sino que va a haber addons. No sé exactamente cuáles, pero seguro que el de comprarte el básico y la campaña va a estar. Pues genial. Pues la verdad es que, bueno, ha explicado todo perfectamente. La verdad, súper rápido además. Tremendo. Si quieres, vamos a echar un vistazo a esto que estaba compartiendo aquí ahora mismo. Esto que se puede consultar en la página web de Ediciones T y T, que es una entrada de blog de historia de una campaña, ¿no? Que hablas un poco de todo esto, ¿verdad? Sí, bueno, cuento cómo surgió la campaña. Porque con un grupo de amigos, en el testeo del juego, todo esto, pues antes de que se publicara, incluso del verkami inicial, pues íbamos a hacer una campaña y así el juego, una campaña escrita y íbamos probando cosas, ¿no? Entonces hicimos una sesión cero, se hicieron los personajes y ahí es donde surgió la semilla de la campaña. Y, bueno, yo tenía en la cabeza el argumento, pero prácticamente íbamos jugando y yo iba escribiendo un capítulo por delante, ¿no? De lo que iban jugando los jugadores. Entonces fue así bastante, todo bastante orgánico. Y después la jugué una vez y después la jugué de nuevo con mi grupo de toda la vida, de los que jugamos a rol desde los 14 años, ¿no? Y después también otro grupo paralelo la he estado jugando. Entonces mis impresiones están contadas en el artículo de eso. Por ejemplo, una cosa curiosa que pasa cuando juegas aventuras con diferentes grupos es comparar cómo lo han hecho unos, cómo lo han hecho otros. Sí, eso es lo mejor. Qué flipante. Estos se hicieron amigos de este y el otro grupo mataron a este personaje, ¿no? Y ese tipo de cosas. ¿Y esta entrada en búsqueda de dragón perdido? Vale, esto es... Ah, mira, esto no lo he comentado y es bastante interesante. ¿Vale? Cuando estuve con Luis de ediciones TIT hablando de cuáles podrían ser los stress goals de la campaña, pues yo le propuse la idea porque yo tenía en la cabeza una aventura tipo sandbox, ¿vale? Pero parece que no me gusta abusar de la palabra sandbox porque tampoco nadie tiene muy claro exactamente dónde empieza y determina un sandbox, ¿vale? Una aventura abierta, ¿vale? Una aventura muy abierta, la tenía en la cabeza. Entonces, le propuse regalar esa aventura, pero que esa aventura fuera creciendo añadiendo penejotas, añadiendo escenarios, añadiendo tramas y complicaciones conforme se fueran cumpliendo las metas, los stress goals, de manera que los mecenas se llevaran gratis. Al final, si sale todo bien, se llevan la campaña y se llevan prácticamente otra campaña junto. Y después, bueno, esto es un producto que luego se vende por separado y la editorial también le conviene, ¿no? De repente, pues, sacar otros productos financiados, ¿no? En una sola campaña de financiación. Y les pareció muy bien y esto va a ser, ¿no? Entonces, en esta entrada del blog, que se llama En busca de dragón perdido, hablo de qué va a ir, ¿no? De qué va. Esta aventura se trata de, bueno, porque en el mundo de Terras Quebradas hay dragones, ¿vale? Que están ligados con una raza que son los merení, en este caso Los merendrak, que están muy imbricados con los dragones, digamos Que prácticamente son la misma especie Y hay un... Hace dos siglos, pues, una cría de dragón se perdió Y ahora parece que han aparecido señales De que puede estar en ciertas montañas desoladas Que están en el desierto y tal Entonces, la historia es ir a estas montañas Y buscar a ese dragón o a esa cría de dragón, ¿no? Claro, ahí hay personajes, hay aldeas Hay conflictos que están sucediendo Y hay una historia Y, pues, los personajes jugadores se van a ver metidos en todo esto Y van a tener que investigar y todo Y esa es la historia Conforme se vayan cumpliendo metas Pues va a ser más complejo y va a haber más cosas, ¿no? Dentro de la aventura Bueno, pues, joder Un nueva pintaza tiene todo, ¿eh? A mí, vamos No, gracias Estás convencido realmente Bueno, pues, no sé si quieres comentar algo más La verdad es que yo creo que ha quedado todo muy claro Ya sabéis En este vídeo directamente, ya sabéis Tenéis una idea clarísima de lo que es el juego De lo que va a haber en la próxima campaña De lo que va a ofrecer no solamente ya La campaña principal de Lo que he dicho yo La gran campaña de Tierras Quebradas Aunque a Carlos no le guste que lo diga Pero lo vuelvo a decir Y esta campaña de Busca de Dragón Perdido Que va a estar de forma adicional En función de cómo vaya funcionando la campaña Hay versión, según has dicho Que va a seguir metiendo NPCs y tal Incluso de que algún mecenas Puede haber algún NPC Con un nombre relativamente parecido al suyo O algo así En plan, recompensas de este estilo Ah, bueno No lo hemos pensado este tipo de recompensas No sé Pues se podría pensar Todavía no está lanzada O se puede añadir más tarde Pero al final Yo tengo la impresión De que no hay tanta gente Que esté dispuesta a pagar Más para que aparezca su cara ¿No? O su nombre No lo sé Bueno, alguien habrá Alguien puede que haya No sé Yo lo pregunto por si O sea, por preguntar Vaya Que yo sé que ese tipo de cosas Hay veces que alguna campaña La han hecho Y bueno Hay alguna persona Que sí que le ha molado De momento Los encerros que están planeados Son esta O sea, esta aventura Que se va a ir ampliando Y luego también Y luego también Va a haber mejoras De la edición Es decir, que la campaña Aparezca en tapa dura Que se sienta Hablando a pero Con solapas Ese tipo de cosas Bueno, pues No sé Si quieres comentar algo más Ya cortito y al pie Yo creo que está todo Muy bien comentado Eso sí Darte las gracias Por pasarte Ha sido todo genial Muy claro Además que han dado Lo explica de una forma Que da mucha gana De jugar Se nota que Se nota que eres una persona Que tiene pasión Por lo que hace Y eso se contagia Por la pantalla La verdad Muchas gracias Bueno, pues Si me das vía libre Yo te cuento Otros proyectos Que están por ahí Dale, dale No hay duda Bueno, es que No sé Tengo tiempo libre Entonces Como digo Estoy de excedencia Entonces he podido Escribir bastantes cosas Pues mira Con Con Colmena de papel Tengo un juego De ciencia ficción Que se llama Regreso Que es bastante No quiero decir Que bastante indie Pero tiene cosas interesantes Por ejemplo Se juega sin dados Y Regreso va a sacar La guía de inicio En el mes de diciembre Y estamos en fase de testeo Entonces me gustaría Que la gente Pues que esté pendiente De esto Porque yo creo Que es un juego Muy interesante Y Que aprovecha mecánicas Muy modernas De juego Y después también Va a salir Dentro de poco Una campaña Que escribí Para Ragnarok Ragnarok Tercera edición Es otro juego De edición Este y T Y el año Bueno Yo iba a decir El año pasado Este año Se financió Una campaña Que escribí Que se llama Juegos de manos Y si todo sale bien Con un mes de retraso En octubre Se publicará Entonces también Que si a la gente Le interesa Juegos de terror O de investigación Pues esta campaña Yo creo que Que les puede gustar Bastante Y Bueno Así De primeras Eso Y después que Bueno También soy Soy autor De la ambientación Para Savage Worlds De Betty Slayer Mitchell Que la he tenido Muy abandonada Pero eso acaba Porque Va a salir Un suplemento De aventuras Digital Y que va a ser Gratuito Donde hay Nada menos Que cinco aventuras Que va a estar A disposición De todo el mundo Tres de ellas Son mías Y después hay otros Colaboradores Que han escrito Cosas de forma Desinteresada Para el juego Y ya está De momento Nada más Tío Que poco Joder Bueno Sí Mira Colmena de Papel Ahora está financiando Un juego de rol Solitario Y Primal Primal Quest Que es un OSR Y Una aventura mía Para Primal Quest Va a salir también Como parte de Desempecinado Bueno Pues Ahí tenéis todo Lo dicho Además Me ha empezado a fallar Un poco la conexión Ahora No sé si Será cosa tuya Cosa mía Pero yo creo Que nos está avisando Internet No sé si Yo creo que nos está avisando Internet De que es el momento Pues nada Os voy a dejar abajo La caja de comentarios Yo os digo Este vídeo No sé si lo podré publicar hoy O porque Depende de lo que me deje Internet Cuando esté procesando el vídeo Y tal Yo lo puedo editar Y subíroslo Si lo voy a publicar hoy U otro día Igualmente Sea como sea Abajo en la caja de comentarios Os voy a dejar El enlace directo A la campaña Para que podáis apoyar No solo esta gran campaña De tierras quebradas Sino también Compraros el libro base Y todos los suplementos Que seguramente Ediciones TIT Van a poner Y bueno Ya sabéis que todo esto Que ha comentado Carlos Pues lo tenéis Tanto pues en la En la web De Ediciones TIT Y bueno En todas las webs Que ha comentado En las páginas Que ha comentado Carlos Seguro por allí En internet En Google Podéis buscar O el propio Carlos Seguro que si le preguntáis Por internet Lo encontráis por ahí ¿Dónde puede encontrar A ti Carlos Para preguntarle? Bueno Terras quebradas Tiene un Discord Tengo perfil de Twitter También Que se puede encontrar Fácilmente Y incluso Terras quebradas Tiene grupo En la red social Miwi Tiene grupo En Facebook Y tiene grupo De Telegram Por todas partes Pero yo creo que Lo más sencillo Si tenéis Twitter Pues por Twitter Yo creo que Lo más sencillo De todas maneras Podéis dejar En este vídeo Cualquier tipo de comentario Y yo lo comentaré Si eso Después cuando Cualdij Y pongo yo un comentario De podéis preguntarme aquí Y así me entero Si alguien Si alguien escribió Tiene cualquier pregunta De acuerdo Y bueno Y lo dicho Me gustaría preguntarte Por el futuro Que le ves a Tierras quebradas Pero yo creo que Ahora mismo Lo importante Es centrarnos En lo que hay ahora Y ya cuando termine Esta campaña Ya hablaremos Del futuro De Tierras quebradas Y qué más cosas Pueden salir En la línea Tanto de Tierras quebradas Como de tus otros proyectos Y nada Pues lo dicho Un placer Espero que os haya gustado El vídeo Si me gusta Sabéis si es grande Suscribíos al canal Y los de la campaña A apoyarla Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Hasta luego